Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la quiero vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la quiero vivir así Tiene mi Cuba un sol y una cantina Esa de caña y roja agua marina El cantinero es un buen cubano Gloria al amor, no volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo el agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo el agua al diente para olvidar Ovi, ova, cada día te quiero más Se pasaba los días haciendo surco junto a la mula Ella estaba en el pueblo a la ventana con su postura Él regaba la tierra con su sudor Esperando la noche con ilusión Un día muy cansado se va pa'l pueblo pa' verla a ella Miró pa' la ventana pero no estaba pa' de la rea ¿Dónde estará mi novia? se preguntó Y el eco de la noche lo que fluyó A tu novia la vieron otra mañana Hablando de quereres a la ventana Un pozo con dinero la enamorado La separó de ti Te la llevaba A tu novia la vieron otra mañana Hablando de quereres a la ventana Un pozo con dinero la enamorado La separó de ti Se la llevaba Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, la vida ya Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va la muerte de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va mi guitarra está completamente enamorada de ti, sobre mi presión la que sintiendo a mí. Color moreno, el color de la cara de los roneros, color moreno, el que tiene la camisa por los senderos, color moreno, el color de la gitana que yo más quiero, color moreno. Color moreno, el color de la arena, del camino, los cielos, hago el camino, los pilares y brazos verdes, la luz de una candela, la noche y el velente, hago el camino, los pilares y brazos verdes, voy contando los días, que pasan para verte. El peregrina, el peregrina corazón mío, por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo Rocío, el peregrina, el peregrina corazón mío, por decir tu nombre, por decir tu nombre, yo digo Rocío, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la quiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la quiero vivir así. Bambolero, 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 b Y por qué me ha gustado su forma de ser y sin ella no puedo vivir. Y a su vela me siento feliz. Y por qué me ha gustado su forma de ser y sin ella no puedo vivir. Y a su vela me siento feliz. ¡Qué pena y dolor! ¡Qué pena y dolor! Que es como apuro, que es como apuro, que es como apuro. Que me ha encantado, que me ha encantado, dejando una herida en mi corazón. La molinera tiene la llave, con la que cierra, con la que abre. La molinera tiene la llave, con la que cierra, con la que abre. Que te he querido, no niego que te he querido, pero en el alma me pesa, y el haberte conocido. Mi madre tuvo la culpa, que por dejar que la puerta abierta. Y yo por meterte adentro, y yo por quedarte quieta. Tu madre tuvo la culpa, que por dejar que la puerta abierta. Luna, quédate tú, no te vayas, que esta noche tengo miedo. Y si tú no me consuelas, yo me voy a emborrachar. Dame amor, luna de espalda, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sorda, me caló. Dame amor, luna de espalda, dame amor, que tengo el cuerpo frío, sorda, me caló. Y yo por meterte adentro, que tengo el cuerpo frío, sorda, me caló. Yo dejo de preguntarme si esa gitanita será mía. Cuando la miro a los ojos, mi corazón llora de alegría. Oh, papá, quiero a la chata, aunque me cuente la vía. Papá, levántate y ponte tu traje, que vamos ahí. Habla con su fuente, que quiero que tú la veas, a ver a ti qué te parece. ¡A ver a ti! Tú te pones en esa alquina, a darle planta a la gorra, a darle planta a la gorra. Pa' que le da tanta planta, si no te quiere tu novia. Ay, vengo del moro, del moro, del moro. Dicen que Sevilla es de chocolate, que la pirata es de piñonate. La torre del oro es de caramelo, que el Guadalquivir, el Guadalquivir es a mí del vuelo. Que me lleven contigo, porque ya no me hallo, fuera de tu cariño. Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento. Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento. Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento. Aguana, 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 aguana. Aguana, 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 aguana. Aguana, 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 aguana. Vaya sorpresa que me llevo contigo, no me lo esperaba. Pero tengo que asumirlo y hacer mala idea que ya no vive conmigo. Vaya sorpresa que me llevo contigo, no me lo esperaba. Pero tengo que asumirlo y hacer mala idea que ya no vive conmigo. Por ahí mi niño Miguel, que es un cachito de paz, que es un cachito de paz. Ay, caza a la esquina y luego la pabina, y luego la pabina. Ay, lelelele, el cachito de paz, ay, lelelelele, el cachito de paz... Ay, lelelele, el cachito de paz, ay, lelelele, el cachito de paz... Música La caminita de alma, hasta de la carreta Vaya calabria de rompería, gargosa y lenta Colores y atrasos, corazones ya encendidos Cerca del río y entre el pantano Esa noche era del camino cuando los guinos verdes se apagan Calavera de la cantera sobre la arena y bajo la banda Se escucha cantar, se escucha cantar Por esa guitarra que va calando en la madrugada Música Que los lunares de tu cuerpo te los voy a comer Te los voy a comer, te los voy a comer Yo quisiera ser como el río aquel Como el ancho mar al amanecer Y poder volar hasta donde estés Y me diga el niño, dime toda la verdad Cuero con mi pelo Y tu boca con mi boca Y te digo cuidadito Y ya no te quiero Soy yo contigo Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A veces tus labios me dicen te quiero Mientras tus ojos me miran lleno de ira y de celo Si estoy a tu vela siempre te deseo Pero si no estoy contigo voy a escuchar otro beso A veces tus labios me dicen te quiero Mientras tus ojos me miran lleno de ira y de celo Si estoy a tu vela siempre te deseo Pero si no estoy contigo voy a escuchar otro beso Aguala, Aguala, Quinto Aguala, Quinto Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo viendo azar Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo viendo azar Me gusta estar con su gente Dicen que vengo de lejos Cantando pasa la vida Desde la isla Triana Desde Triana Sevilla Eucalipto de Chapina Gallerones de Triana La sala de Doña Elmira La suela de Santana Si tú te vas, si tú te vas Yo me quedo en Sevilla Hasta el final Si tú te vas, si tú te vas Yo me quedo en Sevilla Hasta el final Me encanta la luna de mayo Cuando voy con mi caballo Caminito de Rocío Y siento ahí contigo cariño mío Me siento agua, me siento río Porque las noches del camino Son tan románticas Me encanta la luna de mayo Cuando voy con mi caballo Caminito de Rocío Y siento ahí contigo cariño mío Me siento agua, me siento río Porque las noches del camino Son tan románticas Eres como la brisa Que me acaricia Respetar Eres como esos besos Que yo soñaba Eres la melodía Una canción apasionada Eres mi vida Me encanta mi Triana Cantando por los caminos Me gusta mi Triana Cantando por los senderos Me escuchar a Carmelo Alarba por la mañana Ay mira, mira primo Si me gusta mi Triana Me gusta mi Triana Cantando por los caminos Me gusta mi Triana Cantando por los senderos Me escuchar a Carmelo Alarba por la mañana Ay mira, mira primo Si me gusta mi Triana Ay mira, mira primo Si me gusta mi Triana Ay mira, mira primo Si me gusta mi Triana Ay mira, mira primo Si me gusta mi Triana Ay mira, mira primo Ay mira, mira primo Si me gusta mi Triana Ay mira, mira primo ¡Gracias! A cantar sereno, ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno Ahora vengo yo a cantar distinto, conectivo especial de palabra y ritmo Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más El amor de Carmela te va a matar Estás tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando sale de casa, ay que triste me pongo Estoy tan enamorado de su hijo y de su gracia Que cuando baila esa negra yo no sé qué me pasa Ay, 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 cámara, cámara Esa negra linda cámara, que a mí me da un rilongo Esa negra linda cámara, que a mí me da un rilongo ¿Qué querés tú, masticas? ¿Qué querés tú, masticas? ¿Qué querés tú, masticas? ¿Qué querés tú, masticas? La noche de jaguayano yo Vení a mi lola La noche de jaguayano que Pa' que no vengas sola Si quieres cuchillos a la ta Yo tengo pistola La noche de jaguayano yo Vení a mi lola Baila, baila ahora Pa' que veas tú Pa' que, pa' que veas yo Ay, pa' que, pa' que, pa' que veas tú Pa' que, pa' que veas yo A mi papá chocolate Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Se fue para malgastarlo Una semana de huelga Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todo le daban por muerto Y no estaba muerto Que no Y no estaba muerto Que no Y no estaba muerto Que no Le estaba tomando caña Lelelelele Y no estaba muerto Que no Y no estaba muerto Que no Y no estaba muerto Que no Llévene, llévene Llévene ¡Vamos! 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 un chacito de agua me mojo el pelo, me mojo el pelo, y la misma guita me sirve de pelo, y la misma guita me sirve de pelo. Ven, guitarrito, ven y ven, ven a tocarme las palmas que con cariño te cantaré. Ven, guitarrito, ven y ven, ven a tocarme las palmas que con cariño te cantaré. Llevo mi canasto dulce para ti, pasteles de crema y bolicas de anil, canta mis bombones que te gustarán, y si no te gusta no me pague na'. Para las mocitas que me descanseo, que le dengan novio, que le dengan novio, Un dulce de la revuelo, Corre, ven y ven a tocarme las palmas que con cariño te cantaré. Dile lo que ha sucedido, yo, maranito de moda, que no me canso contigo, que no me canso contigo. Dile lo que ha sucedido, Corre, ven y ven y ven a tocarme las palmas que con cariño te cantaré. Dile lo que ha sucedido, Toma el anilio de moda, que no me canso contigo, que no me canso contigo. Caractero, canastero, Tu eres gitano, puro canastero, Caractero, canastero, Tu eres gitano, puro canastero. Caractero, canastero, las palmas que con cariño te gustes, Tiro, canastero. Bar�anda, para que goce todo el mundo, mi música traigo yo. Es una conca cubana con un sabor como no hay dos Venero callejero, te arrastra la multitud No tienes que preocuparte si sabes bailar o no Tu ritmo te va enseñando, bailala como tú quieras Tu ritmo te va enseñando, muévete como tú sientas Si te fuiste sin complejo, tú bailas como yo Si te fuiste sin complejo, tú bailas como yo Para la cintura, como yo Enganchate ahora, como yo Mano en las caderas, como yo Con mi gente guapa, como yo Baja despacito, como yo Con ritmo caliente, como yo Otra vez para arriba, como yo Con un vaso rosso, como yo Y una vuelvecita, como yo Disfrutar la vida, como yo María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que coge la maleta, y la coge Que tírate en la arena, y me tira Que subete en el puente, y me sumo Que tírate en el agua, en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Que no, que no Oye, me quiere gobernar Que no, que no Me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la río, allá voy Que subete en la loma, y me sumo Que bajame en la loma, y me bajo Quítate la ropa, y me la quito Que tírate en el río, en el río No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Que no, que no, que no Me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Que no, que no, que no Me quiere gobernar Y a sonar los tambores Esa negra se amaña Y a sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza a mi cumbia Esa negra sabe mucho, ay caramba Con su poñera colora Por eso le dice Negrita linda me parla Con su poñera colora Ay, como está Que a la negrita soledad Con su poñera colora Baila, baila Como ella baila pa' gozar Con su poñera colora Con su poñera colora Ay, mi negrita soledad Con su poñera colora Por eso le dice Negrita linda me parla Con su poñera colora Baila, baila Como ella baila pa' gozar Con su poñera colora Con su poñera colora Ay, mi negrita soledad Con su poñera colora Oye, me quiere gobernar Que no, que no Me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Que no, que no Me quiere gobernar Se acabó No estamos locos Que sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Oye, pero buscaré Ya me dios el fin de nuestro amor Perdona por favor No sé cuál fue aquel error Man, yo no sé qué hacer Pero todo cambió Donde estuvo el error Solo sé que amé Y amé Y amé Y amé Será tal vez Será tal vez que toda mi ilusión Fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña Que me hace feliz Y el destino lo quiso Tener como raíz De una flor de luz Así fue como vino Y amé Y amé Y amé Yo muerto la belleza fría de María Mi jardín de la vida Se secó y murió Donde pisaba María Y margarita nació Mi jardín de la vida Mi jardín de la vida Se secó y murió Donde pisaba María Y margarita nació Yo no tengo máquina Porque la he vendido Y con el dinero Me compro un vencío Lleno de volante Llevo a ser el tío Pa' que mi gitaro No me lleno el río Oh, nenípe, nenípe No siento en el mundo más Música No siento en el mundo más, que tenga tan mal sonido, siento de tan buen me está, siento de tan buen me está, mira si yo te camelo, te camelo de verdad. Esta noche lo más muerto que vengo de borrachera, que con el tan tan tan, que con el tan tan tan, que con el tan tan tan, que con el tan tan tan. Esta noche lo más muerto que vengo de borrachera, que con el tan tan tan, que con el tan 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 Tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Que reza, que reza, que reza y aunque ya no tenga cura, el recuerdo de tu beso me lleva hasta la locura Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta, esa que siempre en mi cama con los ajeles se acuesta Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio, que yo te quiero de veras, que lo digan los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la china, que lo digan en la luna Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 si. Porque me haces sentir que no soy nada Me tomas y me dejas a tu artojo Juegas con mi cariño como si no fuera nada Mal digo aquel momento de pasión inesperada Me estoy desvaneciendo poco a poco No veo ya quién eres tu mirada Ahora me doy cuenta de lo oscuro de tu alma Y rojo mi silencio pa decirte que eres mala Y además si me dejas a tu artojo Fui tu diversión y pasa tiempo Jugaste conmigo y ya no aguanto más Ya no aguanto Y tú todo a tu lado mi cariño Porque yo te quise como un niño No me daba cuenta que querías volar Que querías volar Amargo es el recuerdo de tu beso Perdido en un desierto de caricia ¿Dónde yo te busco y no puedo encontrar? ¿Dónde yo te busco y no puedo encontrar? ¡Eres la otra mala! Rompa mi silencio y yo te digo ¡Mala! De corazón no le digo al viento ¡Mala! Y ahora me arrepiento Y quiero olvidar Y quiero olvidar El mundo dio mucha fuerza y de pronto llegó un día En que me pidió cariño y yo de ella me reía No quiero ser rencorosa, quiero que tú te des cuenta Que con el paso del tiempo, ya las antes le di vuestra mamá Bala, que además si me dejas aportó Bala, fui tu diversión y más a tiempo Bala, jugaste conmigo y ya no aguanto más Ya no aguanto Bala, y tú con un lado de mi cariño Bala, porque yo te quise como un niño Bala, no me daba cuenta que quería volar Que quería volar Bala 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 Baila Baila Bala Baila 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 Dulce de guarapo, hay cadencia de ron, se te lo, se te lo Aire guapa, choso, se pega, se pega, tómalo, tómalo Y mira, mira, mira que ritmo sonará Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, baila, dale, dale, candela, dale, dale, color Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, baila, dale, candela, dale, dale, color Si buscas sabor, si pues sigue lucho, mira, mira que sabor Busca aire, fresco, pa' beber, mételo, báilalo, báilalo Quieres rumberar, hay rumbera, rumbera, bailala, bailala Y mira, mira, mira que ritmo, va a gozar Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, baila, dale, candela, dale, dale, color Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color Siente la danza, si es el mar, si es el mar, si es el mar, mira, mira como va Dale, dale, pulau, guasa y derrama, será, dale, sal, dale, sal Con le chimes, con aire, el aire te lleva, muévelo, muévelo Levántate que llega a tu ritmo, vamos a bailar Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color Suena la bendición y derramándose el amor Suena la rumbera, danzón, se pega Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color Danzón, danzón, mira que son, por esa que la rumbera quiere, quiere sabor Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color Danzón, danzón, mira que son, bailala, dale, candela, dale, dale, color ¡Gracias! 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 Esa mozuela se fue por la mañana con una mancha negra que la piel le quitaba. Se fue llorando buscando una familia a los malos que nadie la quería. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor, entregó su cuerpo. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor, entregó su cuerpo. Perdió su pañuelo, mi amor, me dio pena de mirarla y ver cómo se apenaba. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor, perdió su pañuelo. Perdió su pañuelo, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor, perdió su pañuelo. Perdió su pañuelo, no tiene rosa, mi amor, perdió su pañuelo, ya no tiene rosa, mi amor, perdió su pañuelo. Te quiero de verdad, tal, 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 ni tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Lele, porque no te quiero, vete, tal, 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 porque tú no haces caso ni cambiada de mi pobre corazón. Búscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que tenga el pelo alborotado y la media me coló. Una chica yeye, una chica yeye que te completa como yo. Dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Y era de hermosa, igual que una flor, de pabandena de Puerto Rea, vaya canela cantando y vaya bailando que hay que estar. Y esta lucía se puso de pie y la campana se echó a repicar y por triala y sevilla con esta coprilla de acá para allá. Peppa, no me da tormento, Peppa, no me hagas sufrir, Peppa, vivo de tu aliento, Peppa, y muero por ti. Peppa, no me da tormento, Peppa, no me hagas sufrir, Peppa, vivo de tu aliento, Peppa, y muero por ti. Me tanto contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Me tanto contigo, 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 me siento feliz. Mi limón, mi limonero, un estero me gusta más, un inglés, un rollege, y un francés, un rollege, y un francés, un rollege, y un francés, un rollege. Me siento malo, morena, cabeza hinchada, morena, que no me paro, morena, ay, vámonos. La vida es una tómbola, tó, 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 la vida es una tómbola, tó, 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 tó. De luz y de color, de luz y de color, y todos en la tómpola, tómpola, y todos en la tómpola, tómpola, encuentran un amor, tómpola. A Chile, 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 a Chile. Si yo tuviera un palacio, yo no está que dejaría, porque yo soy reina, 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 me lo ponería. A Chile, 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 a Chile. A Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile, a Chile. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El vino en un barco de nombre extranjero La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Durante una copa de agua ardiente, donde yo ahogo mi dolor, vive a mi pecho tatuado, con este nombre de mujer. Ese recuerdo del pasado, que nunca más ha de volver. Ella me quise y me ha olvidado, en cambio yo no lo olvidé, y para siempre voy marcado, con este nombre de mujer. Ese recuerdo del pasado, que nunca más ha de volver. Ella me quise y me ha olvidado, en cambio yo no lo olvidé, y para siempre voy marcado, con este nombre de mujer. Y para siempre voy marcado, con este nombre de mujer. Ay, donde quieren llevar al negro, miren que el negro se está cansando, que todo el mundo le va jalando, como si fuera un maniquí. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Cacharrito pa' acá, cacharrito pa' allá. Cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Cacharrito pa' allá, cacharrito pa' allá. Ay, que por las calles de La Habana va una mujer Ay, que su sabroso y su lindo calle que no aparece Ay, es muy graciosa, gentilairosa, tiene va y ve Será princesa, ay, será condesa Esta es la marquesa del Pocoré Será princesa, ay, será condesa Esta es la marquesa del Pocoré Ay, que cacharrito pa' acá Cacharrito pa' allá Que cacharrito pa' allá Cacharrito pa' allá Ay, que cacharrito pa' acá Cacharrito pa' allá De cacharrito pa' acá Cacharrito pa' allá De cacharrito pa' acá Cacharrito pa' acá Veme cariá Madalena, madalena Ay, a ti no te daba pena Que queriéndote de vera Yo te tenga que olvidar Veme compasión Madalena, madalena Ay, que mira mi condena Que tu cariño me hiela Me pido lío corazón Veme cariá, madalena Veme compasión, madalena 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!